Así que nos vamos hasta el Museo Picasso, donde está mi compañero Tony Vertedor, que tendrá cosas que contarnos. Tony, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Ya estamos dentro del Museo Picasso Málaga, donde hemos dicho que íbamos a contar la exposición temporal de Olga Coclova. Olga Picasso, la primera mujer de Pablo Picasso, nuestro artista más internacional. Nosotros estamos al principio de esta exposición, que como verán, cada exposición empieza con un panel donde cuentan la cronología de lo que se va a ver, lo que ha sido la historia de todos los cuadros, de todos los objetos que se exponen aquí dentro del Museo Picasso Málaga. Hay que decir también que esto es un viaje también, un viaje a través por el mundo, porque aquí están implicados Rusia, París y Málaga. Pablo Picasso era de Málaga, se conocieron en París, porque Olga Coclova era de Rusia, se conocieron en el ballet ruso, cuando Pablo Picasso precisamente colaboró con los trajes y pintando los murales de ese ballet. Y bueno, a partir de ahí comenzó su historia de amor, un hijo en común, el primer hijo de Pablo Picasso. Y nosotros vamos a ver por aquí, bueno, te comento, Roberto, hasta el 2 de junio se puede visitar esta exposición. Y esta noche hasta la 1 de la madrugada va a estar abierto el Museo Picasso y todavía es un buen momento para venir hacia aquí. Y nosotros vamos a intentar mostrarles algo, porque por asuntos de conservación no podemos entrar con mucha luz dentro de una sala de un museo, donde además se conservan pinturas que tienen muchísimo, muchísimo tiempo. Pero vamos a enseñarles una fotografía, precisamente, de Olga Picasso, de Olga Coclova, para que ustedes le pongan cara, que fue retratada en miles de ocasiones por el artista malagueño. ¿Pero qué te parece, Roberto, si empezamos a hablar con la gente que ha bajado aquí hoy al Centro Histórico, que ha venido al Museo Picasso Málaga a pasar una buena noche en blanco. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Hola, qué tal, buenas tardes. Yolanda. Yolanda, Museo Picasso Málaga, ¿es la primera actividad que hace usted esta tarde de la noche en blanco? Sí, es la primera. ¿Y por qué ha elegido usted venir aquí, al Museo Picasso Málaga, la primera actividad que hace? Para que lo conociera a mi marido, que no lo conocía. Marido, que por cierto está por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo te llama? Jean-Louis, Juan-Louis. Juan-Louis, ¿eres de Málaga? No, de París, Francia. Ah, de París, de Francia, o sea, que precisamente estamos hablando, porque es la vuelta al mundo esta noche en blanco, y que tiene mucho que ver París, porque precisamente viene un cuadro, uno de los murales que está hoy expuesto, sí, está en la sala de abajo, viene del Museo Picasso París, precisamente, ¿vale? Cuéntenme ustedes un poco qué van a hacer después de ver esta magnífica exposición de Olga Coclova. Pues no lo sé, lo que vaya surgiendo, porque ya vimos muchas cosas el año pasado, pues no sé, seguiremos... Lo del MENA, pero lo de MENA. Una exposición que había de MENA. No sé dónde se encuentra, ¿no? Bueno, ya le digo yo a ustedes que está en el Palacio Episcopal, en el Palacio Episcopal, la exposición de Pedro de MENA. Gracias. Bueno, pues eso va a ser uno de los puntos donde van a parar ustedes esta noche de Noche en Blanco. Es estupendo. ¿Algo más? Bueno, hay muchas cosas. ¡Ey! Gracias, ¿eh? Cosas así. Bueno, ya conocemos un poco. No lo he visto yo todavía bien, igual me paso por allí, también. No sé, hay cositas. Ah, y el Pompidú también estaba. Ah, bueno, el Pompidú. Bueno, pues muchas cosas quiere hacer esta pareja esta noche en la Noche en Blanco. No da tiempo, ¿no? Da tiempo para todo, da tiempo para todo. Si se dio la vuelta al mundo en 80 días, se puede dar la vuelta al mundo en una noche, aquí en la Noche en Blanco. Le dejamos que sigan disfrutando ustedes, que le dé tiempo a ir a todos los sitios donde quieran ir y que disfruten de esta Noche en Blanco. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros, a vosotros. Bueno, pues nada, Roberto, yo sigo aquí en el Museo Picasso. Vamos a estar aquí un ratito viendo la exposición de Olga Coclova, Olga Picasso, la primera mujer de Picasso. Vamos a intentar nosotros ver un poquito de esos murales. Y enseguida vuelvo contigo para contarte más cositas de Picasso, pero no aquí, en otro sitio. Roberto, todo tuyo.